otra. Aspirantes, antes de descubrir qué hacen aquí estos frigoríficos, vamos a recibir a nuestra primera invitada. Se trata de una de las personas más divertidas y alocadas que han pasado por estas cocinas y con su visita, las risas seguro que están aseguradas. Adelante, la quinta clasificada de la anterior edición de MasterChef Celebrity, Yolanda Ramos. Ay, qué alegría me ha dado volver a estas cocinas de nuevo con la tranquilidad de la experiencia, del que sabe, del que no se va a quedar sin curro de un día para el otro, vamos. Pero qué casting más guay, ¿eh? No, no, te lo digo, ¿eh? Bueno, Yolanda, bienvenida, ¿cómo estás? Comparado con quién? Comparado con quién. Bien, bien, estoy bien, estoy bien y muy contenta de estar aquí con vosotros. Como gurú oficial de la anterior temporada, ¿qué vibraciones se transmiten estos celebrities, los de este año? No empiezas a vibrar. Está habiendo una serie ganadora, ¿verdad? Llevan cachondeíto, no huelo miedo, no huelo miedo, pero de verdad, os lo digo, que sois un cuadro maravilloso. Hay molla, ¿eh? Vamos, sobraos, vamos, sobraos. Madre mía, y está Celia. Uy, Celia, ¿no te acuerdas que tú y yo tuvimos una pelea en un programa? Nos tocó, nos tocó. Sí, porque soy muy chuleta con los políticos, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Nada, nada. Bueno. Pero ya no puedes decirle nada, Celia, ya no es política. Ya no es política, claro que no. Ahora es Celia Villalobos. Perdona, tú eres quien eres toda tu vida. Pero si has dicho que querías salir de la política. Bueno, no, yo he salido ya de la política, pero yo soy lo que soy. Y yo no renuncio a lo que soy. Ya empieza, ¿ves? Así se me puso a mi calla. Yo creo que mis compañeros han decidido que el estereotipo de político no debe cambiarse. Y yo ya, pues, soy lo que soy. Si quieren me aceptan, y si no, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Aspirantes, estas neveras no han salido de ningún restaurante y tampoco vienen de los domicilios de grandes chefs con estrella. Proceden de seis pisos de estudiantes. Y, como estaréis temiendo, pues vais a cocinar con los ingredientes que hay en ellas. Queremos ver si sois resolutivos. Aunque alguno de vosotros seguro que tenía las neveras así o peor. En los pisos de estudiantes se practica la denominada cocina de supervivencia. Elaboraciones improvisadas a partir de productos económicos y sencillos. Y estos productos no siempre combinan del todo bien entre ellos. Ni son de primerísima calidad. Pero os tendréis que apañar con ellos. En los pisos de estudiantes, las neveras se reparten. Y cada balda corresponde a un inquilino. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me lo quería! Y aquí vamos a mantener esa buena costumbre. A cada uno de vosotros solamente os corresponderán los ingredientes de uno de los estantes.